Ya han escuchado seguramente los rumores, la información que se subió en redes sociales hace algunas horas acerca de que José Juan Macías es pretendido por el equipo en donde ha dado su mejor versión futbolística en primera división en México, el Club León. Bueno, pues yo les invito a que realmente no se queden con esa idea porque eso no es real, no existe. El Club León no tiene al momento intenciones de buscar la posibilidad de que José Juan Macías que sí, anotó 19 goles enfundado en la camiseta de la fiera, tuvo un muy buen momento siendo dirigido por Marcos Ignacio Ambriz, Nacho Ambriz y después decidió irse de regreso al rebaño, al chiverío creyendo que ahí tendría más posibilidad de emigrar al viejo continente. Posteriormente lo hizo, se fue a Europa, pero las cosas no salieron de la mejor manera, se fue a España. Yo sigo pensando que si se hubiera mantenido en el Grupo Pachuca, específicamente en el León, le habrían dado salida en algún momento a un fútbol que lo desarrollara de otra manera y que lo adaptara de otra forma en Europa. Tal vez el fútbol de Países Bajos o incluso Alemania, pero no, se fue a Guadalajara, lo mandaron a España, se lesionó. Yo también creo que ya es importante que vaya y se haga una limpia porque las cosas siguen sin funcionar. Pero bueno, regresando a ese supuesto interés, no, no hay nada, no hay en este instante nada entre el Club León, agente, jugador, directiva, lo que ustedes quieran, con José Juan Macías, no hay absolutamente nada en este instante. Sí, lo que es una realidad es que Federico Viñas, el toro, está siendo rondado por clubes en Europa y quizás en algún momento se podría dar esta posibilidad, pero ni siquiera Federico Viñas está tan ansioso porque entiende que hay que manejar los procesos. Oye, el objetivo del toro Viñas es trascender con León e individualmente, ¿por qué no? Buscar el título de goleo individual de este torneo, de esta clausura 2024. Pero hasta que no pase lo de Viñas, pues de cualquier manera también el Club León no puede andar visualizando supuestos reemplazos. Tendría que darse primero lo de Fede y después darse adelante con la búsqueda de un sustituto. Pero lo reitero, obviamente cada uno maneja sus fuentes, cada uno tiene su información, pero lo que tengo en este momento es que no hay absolutamente nada que pueda, en este instante, dar la posibilidad a José Juan Macías de volver a un club León donde tuvo buen momento, buena actividad, buenos goles, 19, pero también hay que dejarlo en claro. Me parece que sería para cualquier club, no solamente para la fiera, que busque a un José Juan Macías que ha estado constantemente lesionado y que incluso, pues no ha anotado, porque tampoco ha tenido actividad, pero desde el clausura 2022. Entonces, una situación complicada la del futbolista mexicano, que se quedó en una promesa porque iba corriendo muy rápido para hacer una realidad, pero no ha podido llegar al siguiente paso, al siguiente nivel, incluso volver a incorporarse a un club, en este caso a Chivas, de buena manera, para pelear por titularidad, por momentos importantes, por momentos históricos, ya ni decirlo, pues ni selección mexicana se le ha aparecido en el camino a José Juan Macías. Así que bueno, esa es la información que tenemos. Ahí se las dejo, ustedes siempre tienen la mejor opinión. Un abrazo.